Hola, bienvenidos a este módulo de música. Está dirigido a toda la comunidad de la Escuela Santa Teresa de Ávila, tanto primer ciclo como segundo ciclo, y especialmente a los alumnos que participan en mis talleres de música, ya sea coro e instrumental. La idea es que a través de estos videos ustedes puedan desarrollar algunas habilidades musicales. En este caso, vamos a estimular la coordinación, la motricidad, vamos a desarrollar el contenido ritmo y la implicación del cuerpo en la creación de estas secuencias rítmicas. Como recursos para esta actividad, vamos a utilizar un vaso plástico. Si no tiene un vaso plástico en su casa, usted podrá encontrar alguna de estas formas. Todas ellas sirven. Puede ser incluso hasta el cono de un confort o otro tipo de forma cilíndrica. ¿Ven? Si ya lo notaron, mi mano izquierda está marcada con una cinta, mientras que la derecha no tiene ninguna marca. Eso es súper importante para que puedan guiarse y practicar en este nuevo desafío. Vamos a hacerlo ahora. Este desafío está dividido en dos partes. Vamos con la parte 1. 3, 2, 1, y... 3, 2, 1, y... ¿Lo tienen? Última vez. 3, 2, 1, y... Eso sería parte 1. Vamos con la parte 2. 3, 2, 1, y... 3, 2, 1, y... Difícil, pero no imposible. Veámoslo en cámara lenta. 3, 2, 1, y... ¿Lo tienen? Última repetición. 3, 2, 1, y... Y ese sería el desafío de este módulo musical. Veamos cómo suena la secuencia completa. 3, 2, 1, y... 3, 2, 1, y... ¿Lo vieron? Espero que les haya gustado esta actividad. Practiquen, concéntrense y quédense atentos a sus videos. Más 569-4171-2044 O en Facebook, Clases Online Santa Teresa de Ávila. Éxito.